Hola amigos, vamos a seguir con los trasplantes. En esta ocasión va a ser un trasplante un poquito especial, ya que vamos a hacer el trasplante de cuatro plantoncitos que tengo de ombú. Estos plantoncitos los arranqué con permiso del dueño del vivero que tengo cerca de casa, que voy muchas veces, ya me conoce, y tiene dos árboles de dos ombús grandes que tienen un nevari tremendo abajo y le van saliendo chupones. Y le dije, digo, oye, voy a arrancar tres o cuatro chupones de ahí. Y dice, sí, sí, como si los quieres arrancar todos y me lo limpias. Y me traje cinco, y de los cinco los pinché aquí y uno se secó. Pero estos cuatro parece que han agarrado porque llevan aquí ya, pues, más de un año, un año y pico, y ya tuvieron, echaron bastantes hojas, después la tiraron y ahora vuelven a sacar esta... Están brotando por aquí, por todos los sitios, y estas ya han abierto. Estaba igual que este, estaban pelados y han brotado. Bueno, pues vamos a sacarlo de la maceta, a ver cómo está, porque la verdad es que es una especie que tampoco la conozco muy bien. Y, bueno, muy bien no, no la conozco. Entonces, me hace gracia tenerla y a ver si tiene las raíces bastante buenas. Vamos a ver si lo podemos sacar bien, sin romper nada. Vale, bueno, de momento se ha salido compacto. Es que, más o menos, tiene las raíces bastante bien. Sí, parece que está bastante bien. Vamos a mirar. Vamos a ir descubriendo poco a poco, porque ya digo, son plantones independientes. O sea, no es que nazcan todos desde una misma base. Estos son muy largos, pero de momento simplemente quiero poner estos tres más grandes en estos coladores. Y este otro más pequeñito lo quiero poner en esta maceta de entrenamiento, a ver qué tal se cultivan. Y así lo iremos viendo. Bueno, vamos a ir sacando el sustrato. Los planté en este sustrato que hago yo para otro tipo de, para árboles, plantones y cosas así, que le pongo sustrato de este preparado ya de bonsai, pero además le añado un poco más de arena del río, un poco de grava volcánica y un poco de humus de lombriz. Ahora en los coladores también le voy a poner un poco de humus de lombriz. Bueno, en los coladores y en la maceta. Bueno, vamos a ver. De momento no les quiero hacer nada, solo quiero que tiren adelante y que vayan creciendo y ya empezaré a trabajarlos cuando sean arbolitos que se han afianzado bien. Vamos a ponerlos así para empezar a abrirles por abajo. Aquí abajo lleva más grava volcánica que le puse para el drenaje. Parece que han echado bastantes raíces. A ver, son raíces muy finas. Bueno, claro, los capilares de la punta pues serán más finos y supongo que las raíces un poco más fuertes las tendrá más pegadas al tronco. A ver, ahora intentaré ir separándolos poco a poco porque tampoco quiero romper más raíces de la cuenta. El ombú es un árbol que parece que como a lo mejor lo que no tienes cerca lo prefieres más. Y bueno, tengo algún suscriptor de Argentina y eso y a veces me comenta si tengo algún ombú y bueno, pues le digo que no. Bueno, pues parece que este sí que es... Estas dos son dos plantas separadas, pero este me parece que sí que lo debía arrancar junto. Es un chupón que parece que viene junto. A ver, vamos a ver si lo podemos... Este ya lo tenemos separado por un lado. Este por otro. Y esto parece que es una planta entera. No me acordaba de nada. Y este sí que tiene unas raíces bastante... Un cepillón bastante potente para ser un chupón porque, claro, a ver, el chupón lo arrancas y no deja de ser un esqueje porque un chupón lo arrancas y no tiene ninguna raíz. Entonces, bueno, pues... Sí. Y está empezando a tener bastante conicidad y es un... Parece un doble tronco. Sí, sí. Es un doble tronco. Lo que no sé qué hacer, si separarlo en dos árboles... De momento lo voy a cultivar así, como doble tronco. Pero yo creo que si lo desgajase lo podría separar bien, pero no lo voy a hacer. De momento lo voy a hacer así. Me ahorro un colador. Lo voy a poner en dos... En los coladores. O no. Voy a poner dos encoladores. Este grande y este otro. Y el pequeñín en la maceta de... De entrenamiento. Vale. Vamos a quitarle... La tierra esta para cultivarlo ahora en Akadama y Kiryu. Aquí tiene una raíz que va para arriba. Se la quitaremos. Les dejaré tirar muy fuerte y con el tiempo, pues ya iré cortando para bajarlos un poco de altura. O si veo que es factible, si dentro de un año o dos, si va lindificando un poco, a lo mejor le puedo hacer algún acodo. No sé. Ya veremos. Todo esto está en una fase tan primaria que es adelantar acontecimientos que no sabemos ni por dónde va a ir el árbol. Bueno. A ver. A ver. ¿Dónde tengo las tijeras? Esta raíz nace hacia arriba y se la vamos a quitar. Esta ya están bien. Esta también nace un poco hacia arriba. Fuera. Esta también nace hacia arriba. Esta y esta también. Esta también. Y esta también. Aquí esta de otra. Vale. Pues... Ya lo tenemos. A ver. Por abajo. Le vamos a quitar alguna raíz de estas que nacen hacia abajo. Y ya está. Ya no le vamos a tocar nada más. En principio está bastante bien para ser de así. Tiene las raíces bastante radiales. Las vamos a cortar un poquito de largas. Y ya lo vamos a situar. Lo vamos a poner en... Vamos a preparar el colador. Le voy a pasar solamente un alambre. Le voy a pasar un alambre. Para cogerlo por el centro. Como se abre en dos. Para amarrarlo por ahí un poquito. Pero sin pasarme de apretar. No sea que se me desgaje. Vale. Vamos a pasar el alambrito. Por aquí. Y por aquí. Y los otros los voy a plantar sin amarrarlos. Ya los pondré en una zona que estén bien resguardados. Pero no los voy a amarrar. Porque son dos plantitas muy pequeñas. Y ya iré con cuidado. A ver. Vamos a acabar de limpiarlos estos también. Un poquito. Y así. Estos tienen pocas raíces. Pero yo creo que saldrán adelante. Por lo que tengo entendido. Por lo que tengo entendido. El ombú es un árbol bastante agradecido. Y por poco que tenga. Tiran para adelante. Bastante bien. A ver si no. Si no me equivoco. Estos tienen unas raíces. Que aquí no nos vamos. Evidentemente no nos vamos a poner. A elegir raíces en esto. Vamos allá. Entonces aquí vamos a poner ya. Akagama y Kiryu. Y ahora le pondremos un poquito. De humo. Para que nos aguante un poco más. La humedad. Vamos allá. Lo mezclamos un poquitín. Ahí. Y aparte que tenga un sustrato rico. Porque también. Tengo entendido que necesitan un sustrato bastante rico. Vale. Vamos a situarlo así. Abrimos un poco las raíces. Y. Tenemos ya. Nuestra antena para el. Canal plus. Porque esto parece eso. La antena del canal plus. Bueno. Vamos a ver. Lo vamos a amarrar por este lado. Y. Ya digo. Solamente que se quede sujeto. No lo voy a apretar mucho. Porque. No quiero que al apretarlo. Se me desgaje el árbol. Estiramos un poquito. Vamos apretando. Ahí. Ahí. Y un poquito más. Y ya estará. Vale. Ahí ya lo tenemos. Bajamos esto un poquitín. Y vamos a acabar de llenarlo de sustrato. Bueno. Bueno. Pondremos otro poquito más de humus. Y ahora al palillear. Se nos irá incorporando. Al resto del sustrato. Vamos allá. Vamos parilleando. No mucho porque tampoco tiene muchas, muchas raíces. Pero. Estos árboles hacen. Hacen unos nevaris. Tremendos. Yo los tengo vistos en directo. No en. O sea. En árboles grandes. En parques. En los parques. Aquí hay algunos parques. Que hay un bus. Que tienen unos nevaris. Que son tremendos. En bonsai. En directo. He visto mucho por internet. Pero en directo no he visto ninguno. Entonces. Bueno. Pues mira. Cuando vi que ahí en el vivero tenían este árbol. Y como tengo confianza con ellos. Pues. Se lo pedí. Y digo. Bueno. Pues voy a probarlo. Él me dijo. Dice. No creo que te agarren. Porque además los cogí. Que tampoco era. Ya. Ya estaban un poco altos. Cuando los cogí. Y me dijo. Dice. A lo mejor te agarrarían más. Más cuando nacen primero. Porque tampoco lo tenía muy claro. Que agarrasen. Pero digo. Bueno. Pues yo lo probaré. Y mira. Pues agarraron. Vale. Este ya lo tenemos ahora. Después lo vamos. Lo regaremos todos juntos. Voy a. Voy a hacer. Poner aquí. El que va en colador. Y el otro lo pondremos. En la. En la maceta de. De entrenamiento. Y ya digo. Estos ni los voy a. Ni los voy a amarrar. Porque van a ir así. Vamos a ponerle también. El poquito de humus de lombriz. Y. Removemos un poquito el sustrato. Ahí que se incorpore. Vale. Y aquí vamos a poner. Este. Que es un poco más. Más grande. Bueno. No lo iba a amarrar. Pero sí lo voy a amarrar. Como siempre cambio de opinión. Pues ya me conocéis. Porque. Le voy a hacer el amarrado que le hago. Con los cables estos. Porque me quedaré más tranquilo. Al otro más pequeño seguramente no. Porque ese ya no tiene. Pero este. La verdad es que. No teniendo nada. Casi de raíces como no tiene. Si no lo amarramos. Con mucho cuidado que quiera tener. Me parece que. No se va a salvar de volcarse. Bueno. Aquí giramos un poco los alambres. Ahora. Cogemos el arbolito. Lo pasamos entre los alambres. Y como tiene bastante conicidad. Ahora lo vamos a apretar un poco. Para que no se. Nos vaya para abajo el alambre. Pero. Nada más que veamos que el árbol ya. Se afianza y está estable. Pues le podemos. Quitar. El amarre este. A ver. Lo pasamos por aquí. Y por aquí ya lo podemos. Amarrar. Ahora. Simplemente lo amarro así. Y después ya lo tensaremos. Cuando. Lo cojamos por el otro lado del colador. Vale. Ahí. Este por aquí. Estiramos un poquito. La verdad es que cambia un montón de. Hacerle aunque nada más sea este amarre. A dejarlo sin nada. Y este pues igual. Ahí. Ya lo tenemos. Y así me quedo más tranquilo. Porque si no. Bueno. Vamos a ponerle el sustrato. Este lo vamos a tensar un poquito más. Un poquito más. Vale. Ya está. Ahora sí. Y así el arbolito queda. Suficientemente. Amarrado. Pues le seguimos poniendo sustrato. Y ahora le pondré. Le añadí un poquito más de humus. Y lo entremezclaré. Y ya lo tenemos. Vale. El humus a veces se hacen pegotitos. Y hay que romperlos un poco para que se incorpore bien. Vale. Ya está. Bueno. Vamos a parillar simplemente para que se incorpore. Porque este sí que no tiene nada más que el pegotillo de raíces que tiene en el final del plantón. No es porque se entremezcle, sino para que si queda alguna bolsa de aire y para que no se entremezcle con la raíces porque no tienes. Es para mezclar más el humus del hombriz y si hay cavidades que han quedado con aire. Venga. Ya está. Otro. Este ya lo tenemos también. Y ahora vamos a poner el de la maceta de entrenamiento. Vamos a ponerlo en la maceta. A ver cuál es el que va mejor. Tampoco es por hacer ningún experimento. Simplemente me hace gracia hacerlo así. Porque por plantar esto no conseguiríamos sacar nada en claro porque cada uno está diferente de raíces y no sabemos si van a seguir adelante por sí mismos. El grande sí, el grande tiene por raíces no creo que tenga ningún problema. Y este menos, aún tendrá menos problemas que ese. Ese es el que ve un poco más flojillo de raíz. El del colador segundo que hemos hecho es el que ve un poco más flojillo de raíces. Pero, bueno. Vale. Ahora este, cuando tengáis que plantear algún árbol así, fijaros, mirad, un truquillo. Cuando son plantoncitos de estos así, lo que queréis hacer es que se vayan incorporando en el sustrato. Simplemente los apoyáis un poco y vais haciendo un poquitín de presión. Moveis el sustrato y él solo, al mover el sustrato, él solo se va enterrando. ¿Veis? Él solo se va enterrando. Ya está. Ya está plantado. Ahora le vamos a poner más sustrato y con el sustrato que le pongamos es con el que se va a sujetar mejor. Vale. Y este sí que lo pondré en una zona bastante resguardada. Porque este sí que no quiero anclarlo. Y además en esta maceta tendría más problemas porque aquí para cogerlo, como no es el colador y no le he hecho agujeros, no puedo poner bien ese tipo de anclaje que le hago en los coladores. Y ahora ya lo llevaremos al riego y ya tenemos tres ombuds. A ver qué tal será. Vamos, aquí os pongo este para que lo veáis así y los otros dos al lado y yo los voy a llevar al riego enseguida. Bueno, aquí tenemos uno y aquí tenemos uno. ¿Veis? Los tres ombuds. Pues nada, espero que os haya gustado y seguiremos viéndonos en otros trasplantes y en los trabajos que vayan viniendo. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias.